Siempre que se mide un campo, se hace referencia a los caminos que pasan por él o los que dan frente a él o los que están cerca. Y uno empieza a encontrar planos de agremesores del siglo, del otro siglo, tengo planos que ahora voy a mostrar, que hace referencia al año 1837 y otros de 1850, 1857 y de 1870, por ahí hay unos cuantos. Donde uno va descubriendo cuáles eran los caminos reales que surcaban el departamento de Canelones y bueno, como tal, como todos se podrán ver, el departamento de Canelones como que da vuelta alrededor de Montevideo, que bueno, es la ciudad principal y que muchísimos de los caminos convergen a la ciudad capital. Y los pasos, uno encuentra que los caminos reales se fueron formando, bueno, hace muchísimos años, los faeneros recorrían las normas de las tuchillas tratando de evitar los ríos y arroyos porque siempre eran la dificultad más grande y así se fueron formando los caminos. Se les puso camino reales porque eran como que del rey, se arreglan, el rey de España, eran algo público. Y de esa forma los trillos, que al principio no eran fijos, después se fueron fijando porque el transporte, las carretas, bueno, las caballadas y las tropas fueron formando lo que después se transformaron en caminos reales y bueno, y de a poco se fueron transformando en lo que hoy son una de las rutas principales, ¿no es cierto? Yo voy a mostrar que muchas de las rutas coinciden, pero no en su totalidad. Y los cambios se van dando por justamente los cambios de los cruces en ríos y arroyos. Ahí es donde se va dando el cambio. ¿Por qué? Porque antes se buscaba el punto de cruce de tal arroyo o de tal río y después se fue enderezando, digamos, los caminos y haciendo un puente que evidentemente no era necesario que pasara por el lugar anterior. Y eso fue lo que se fue. Yo ahora voy a entrar a la computadora para irle mostrando los gráficos. Bueno, como pueden ver, este plano, vamos a mostrarlo en general, ahí tenemos el departamento de Canerones con sus departamentos de interés, San José, Arriba Florida, Nocele, La Valleca y Maldonado. Como el tiempo es tirano, como acá dijeron unos cuantos, el estudio nos fue dando cuáles fueron los pasos. Tenemos que centrarnos en esto y los que pasan a Florida y San José, como que son los más importantes porque las vías de tránsito, si bien iban para el este, se centraron muchos en la ruta hacia Colonia, la ruta terrestre hacia Colonia y hacia el litoral, ¿no es cierto? Y bueno, y hacia el norte, en las Floridas, en la Francia del Pintado y esas zonas, ¿no? Entonces, primero vamos a mostrar cuáles eran los cruces al sur, o sea, de Montevideo a Canerones. Y los principales que encontramos son el paso de Bucsareo que cruza el Arroyo de las Piedras, actual ruta 36, en este punto es coincidente esto, ¿no? Y acá en las Piedras y la Paz está el paso Calpino, son los dos pasos más importantes que existieron en aquella época. Este paso, el de Bucsareo, es por donde, digamos, Artiga hizo el éxodo, ¿no? Cuando se fue de... Perdón, se recorre. Ahí está. Después tenemos, este paso que está acá, en realidad, es un paso seco, porque esto es la Cuchilla Pereira, es un punto alto, esa es la ruta 32, que termina, termina, digo, cruza cuando pasa con Floridas en el paso Cuello, que ya mencionó nuestro pintor y que ya tiene la pintura sobre la batalla. Ese es un paso seco, ¿por qué? Porque ese es un punto donde nacen varios arroyos, como el Toledo, el Galenón Chico, el Gigante, y el que va para abajo, que es el Arroyo de las Piedras. El paso Calpino, como había dicho, es un cruce muy antiguo. Después, la ruta 5 vieja, que cruzan la Paz, es un paso nuevo, digamos. Los viejos son Bucsareo y Calpino. Y para el lado del sur, tenemos estos pasos que son Palomeque, que existen dos nombres, hay un paso Palomeque en Canelones, en Canelón Chico, y este otro, paso Palomeque, en el Toledo, en la zona del Arroyo Ferriero. Y el paso de la cadena. Son nombres antiguos. Ojo que en algunos textos aparecen con otros nombres. Digo, la información dependiendo de qué se va formando. Como yo les digo, esta información que está en los planos antiguos, también en el plano del Ministerio de Obras Públicas, una diferencia, cómo se fue mejorando las vías de tránsito en Uruguay, bueno, en Canelón y en Censos, en el cual hay un periodo hasta el 1890 o 1900, en el cual los caminos siempre fueron los mismos, y apenas si nos mejoraron en algo. Lo único que sí avanzó fueron las vías de tránsito en ese periodo. Pero, el primer empréstito para arreglar y hacer puentes fue en 1905. A partir de ahí, empezaron a modificarse los caminos, ¿por qué? Porque se empezaron a hacer nuevos puentes que sustituyeron los pasos viejos. Siempre problemáticos, porque uno sabe que cuando llueve, la lluvia hace crecer los príos de arroyo y hay que detenerse todas esas problemáticas. En este caso, entonces, existe un plano que es de esa fecha, justamente. Se me fue él. A ver dónde está el muchacho. A la izquierda tiene... Abajo a la izquierda tiene... No, ahí está el drive. No, ahí está. Ahí, en la carpetita, la carpetita amarilla, abajo, abajo del Google. A la izquierda, ahí es. A ver, ahí. Ahí está. Está bien, está bien. Es esto. Es esto. Acá está. Este plano... Plano del red de los caminos principales del departamento de Canalé, relevado por las comisiones de topografía, ¿no? Y ahí lo ven en 1906. Este plano muestra, justamente, la red de caminos y cómo se fueron distribuyendo los caminos en aquella época, ¿no? Después de un relevamiento que empezó en 1904 aproximadamente y pudieron armar ese plano. Digamos que es el primer documento en el cual muestra caminos y los caminos están bastante bien ubicados, porque muchos de los planos anteriores estaban como que deformados, salidos de escala. Y estos sí están bien, por eso se considera como que en primer plano con esas informaciones, ¿no? Y ahí menciona muchos de los pasos que yo había hecho. Justamente, en la figura aquella, lo que hice fue mostrar algunos, porque esto es mucha información para la que nosotros vamos a desarrollar, así que lo dejamos ahí. Bien, después yo lo que hice, volviendo a la foto que teníamos hoy, y ahí está, no, perdón, mi plano. Este es un plano de mensura que muestra, la zona de la paz y las piedras y la conexión entre Montevideo y Canelones. No es muy fácil de ver porque es un plano muy antiguo. Está medido en varas, porque antiguamente se medía en varas castellanas, porque era la medida, el sistema de medida de la corona española. Después en Uruguay se pasó al sistema métrico decimal en 1865, creo, que fue una ley. Entonces ahí los agrimensores y todas las medidas que tenían que hacer en metros. Pero este plano, al ser anterior, estaba en varas. Este plano es una copia de un plano, ahí dice, 1830, no sé si logran verlo, 21 de octubre de 1830. Juan Enrique Llones es uno de los primeros agrimensores que operaron en el país y fue tomado en 1878 por otro agrimensor, que es el que firma ahí. Es lo más antiguo que he encontrado, donde marcan este camino que va acá. Ahí dice, camino real que va a Canelones. ¿Lo logran leer? No. No. Están muy lejos ustedes. Hoy por hoy, la figura, que es un rectángulo muy alargado, que tiene una calle central y dos laterales en los costados. Todavía, obviamente, a ver si puedo llegar a mostrar el comienzo. Ahí está. El arroyo de las piedras. Entonces, hoy por hoy, la ciudad de La Paz está ahí, en la punta de este lado, y la ciudad de las piedras está del otro lado. Tengo una foto para comparar, porque utilizamos la herramienta de Google Earth, que nos permite ir comparando estos planos con lo que es hoy la realidad. Y, por supuesto, esas tres calles se mantienen hasta el día de hoy y se conformaron todos los fraccionamientos manteniendo esa dirección, en casi su totalidad. Acá tengo, por ejemplo, eso mismo. Acá muestro. Ese rectángulo en amarillo es la figura que habíamos hablado de 1830. Y lo que es hoy, el Paso Calpino, la localidad de Las Piedras, la localidad de La Paz, y el Paso Sarío, que es la Ruta 36, o Antiguo Camino del Éxodo, que yo le llamo también. Y acá está el Paso Seco, que es el punto donde nacen cinco arroyos. Eso es la Cuchilla Pereira, y es la Ruta 32, o Antiguo Camino al Paso Cuello, justamente. Continuando con esta figura, es decir, yo mostré más abajo, ahora subimos un poquito al norte, tenemos de vuelta estos tres caminos reales, el camino más a la izquierda es el que va a Santa Lucía, y ahí cruza los pasos del Soldado, Chiaso y Sordo, que eran los principales caminos que se cruzaban en la gente, los principales pasos que se cruzaban. Después, este otro amarillo es el camino que termina en Paso Paxe, y sigue por supuesto al norte, que viene de La Paz y la Piedra, que es la que les había mostrado, y pasa muy cerca de la ciudad de Canelones. Hoy por hoy, todo eso está fraccionado, pero incluso el estadio de fútbol Martínez Monegal y el estadio de básquetbol eran antiguos lugares donde cruzaba el camino. Se mantiene todavía la calle Martínez Monegal, después de Miranda, que es el trazado antiguo, ese se mantiene. ¿Es así? La ruta 5 está acá, la vieja. Esto es el cruce, esta es la rotonda entre la 11 y la 5, ¿está? Bien lo conocerán muchos. Por supuesto, la ruta, esta ruta, que zafa Canelones, es muy nueva, tiene 30 años, más o menos, un poquito más. ¿Dónde está la bandera? ¿Por qué antes? ¿Dónde está la bandera? Sí, exactamente. Para todos los que cruzan por la ruta 5 y la ruta 11, van a ver dos banderas de Uruguay. Una, la antigua bandera que fue creada en Canelones, cuando Canelones era Villa Guadalupe, en el 18 de diciembre de 1828, después de la Convención Preliminal de Paz, en que Uruguay quedó independiente de Brasil y de Argentina, se creó la primera bandera en la ciudad de Luzio, en Villa Guadalupe. La bandera tenía el doble de franjas de la que tiene ahora. Eran los nueve departamentos que había creado Ortegas en el 16. Esas eran las bandas azules, eran esos. Después se terminó en la bandera actual de Uruguay, que son nueve, pero ¿qué pasa? Ahora se cuentan cinco blancas y cuatro azules, siguen siendo los nueve. Se cambió porque dice que desde muy lejos no se notaban las franjas. Entonces, ese es el argumento que se hizo. Por eso en Canelones, a distancia de nuestro instituto histórico, pusimos ese monumento a la bandera en el parque, ahí, en el cruce de la dos ruedas, justamente. Bueno, siguiendo con los caminos reales, está el Paso Espinoza, que cruza el Canelón Chico. Recordemos que la ciudad de Canelones tiene dos arroyos, que este que va acá es el Canelón Chico, que es el que cruza alrededor de la ciudad, y el que va acá arriba es el Canelón Grande, que desemboca en Santa Lucía. Y creo que se me trancó la computadora. ¿Por qué no me mueve el mouse? No sé. Se me hace un altar. Bloqueo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se bloqueó. A ver con la flechita si lo puedes mover. No, no, es que me vas a mover. No, no, sí. No le pagamos al técnico. Es eso, es eso. Quedó ahí. Quedó. Todo lo que hay que reiniciar. El viejo que tiene el método. Ni siquiera eso. No hay muy importante. Lo que está esperando, voy adelantando porque si no los minutos pasan y no podemos, es siguiendo los tres caminos reales en los cuales nos hemos enfocado, que son, el que va a Santa Lucía, que últimamente se llamaba San Bautista, pasó el soldado, pasó Juan Chiaso y pasó el sordo. El soldado era el que se tomaba para San José, ¿no es cierto? Sí, San José y Colonia. San José y Colonia, que era donde se iba. Sí, Colonia. Sí, Salto. Salto. Chiaso es el de mi amigo. Chazo. 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 ¿Está? Y se iba también para... Y se iba para el norte. Para el norte. Estado, digamos. Y el del sordo se estaba... Menos bien, iba para el norte. Era más o menos. Sí, sí. Bueno, en los que van al norte eran... Durán, eso. Exactamente. Como digo, los caminos reales apuntan... Obviamente los caminos unen ciudades entre sí. En este caso eran estancias, o las estancias que subiste, o las sociedades que recién se estaban iniciando en ellos. ¿Cierto? Y... Vamos a ver el tema más. Estás abriendo, ya. La felicidad ya está abriendo. Ese es el paso, Juan Chózano. No, no. Los caminos reales van por la lombra de la mochilla, obviamente, pero cuando tienen que cruzar un río en arroyo, lo que le llamaban el ojo del baqueano, o la persona que sabía que se podía cruzar por tal lugar, ¿por qué? Porque a veces había zona de arena y los caballos y las carretas podían cruzar por ahí, o había lugares donde la base era de piedra, entonces también era fácil cruzar. Y bueno, esos son los pasos. Ah, por ahí era donde se les iba a pasar. Y bueno, cada paso tomaba el nombre muchas veces del lugar en, ¿no es cierto? Chazo, San Pomoque, de ahí, de la zona, ¿no? Sí, sí. Hay unas acuarelas de Benigui Ligoyen de 1839 que habla del poblador Juan Chazo. Ah, en esa época él vivía. Él vivía ahí en unos ranchos. Y el paso del soldado, yo tengo entendido que el soldado era Camilo. Sí, Antonio Ramejo, de Santa María. Antonio Ramejo, que era el soldado de Artigas. El soldado de Artigas, ¿no es cierto? Ahí está. Abrirme el pendrive, así muestro la última foto. Este es un trabajo que yo estoy en proceso, ¿no? Digo, continuamente me está llegando la información, estoy descubriendo nuevos planos. Entonces, estos caminos reales que yo estoy mostrando, tienen la firmeza de una investigación sobre un plano de un agrinensor que me dio un campo y que mostró los caminos y los pasos. Entonces ahora, yo voy a mostrar la foto satelital, de dónde están los pasos estos, los tres pasos. A este le puse mayor detalle justamente porque, para hacer zoom y poder ver, el paso es muy importante. El paso era por Bote, pero... A Bote. A Bote, yo he entendido que las tropas no gustaban. Sí, la damos. La damos, la damos. Porque las tropas iban por el Bote aquí. Y la Bote ha funcionado hasta el año 30 y pico, 40 y el Bote también. Pero, ¿qué pasa? El río Santa Lucía, ya ahí es demasiado ancho, como me dice, entonces se pasaba más de baña en los pasos estos de San Juan Manuel. Pero el paso de la Tiquí, bueno, termina la ruta 26. Exacto. Por eso, porque es una de las rutas que cruzaba hacia el departamento de San Juan Circo, el paso de la Tiquí. Pero está después, que empieza a tener trascendencia después de los tres pasos que yo digo, que son dados de la Tiquí Acerca. ¿Y qué diferencia hay entre las rutas que tú marcaste en amarillo y las que están en celeste? Las que están en celeste son las rutas actuales. ¿Y no tienen un camino real que conectar a Canelones con Santa Lucía? Sí, en realidad, lo que se llama el camino al paso Mecalejo. Ahí no estaba marcado con amarillo, digamos. No, no, porque si bien es correcto que muchos iban hacia Canelones y después retomaban el camino al paso Mecalejo y ahí sí iban hasta Santa Lucía, en realidad el trayecto principal era el que hizo la Tiquí Acerca con el Éxodo. Es por la ruta 36 hasta Santa Lucía. Se tomaba ese camino, no se pasaba por Canelones. Esquivando Canelones, ¿eh? Esquivando Canelones. Ah, paso Margata. Sí, sí, correcto. Pero creo que la ruta esa de Canelones a Santa Lucía es posterior. El camino ese por Marganco es posterior. Sí. Primero iban por ahí, por el paso Espinosa y eso. Claro, por el enfalque. De Canelones a Santa Lucía se tiene que haber usado siempre ese camino porque es como en línea recta, es la distancia más corta de Canelones a Santa Lucía. O sea que supongo que se lo ha usado siempre. Pero sin embargo, lo que dice Juan Marrién es correcto. O sea, no había puente. Cuando se hizo el puente sí, se pudo ir por Margar. Antes no. Hay un camino que todavía se conserva, si no es Tunas, ahí. Sí, pero era solo para carros y caballos, digamos, ¿no? Fuente de madera. En Paso Picón. Fuente de la riqueza. En Paso Picón es el lugar donde se cruzaba el Canelón Grande. Ahí, claro. Que siempre es más poblado esa zona que la otra, sí. Toda la zona de España, por ahí. Este plano de mensura es del año 1856 y muestra, no sé si se puede ver, en realidad el norte acá está hacia la derecha. Tendría que girar el plano, pero prefiero no girarlo porque el plano está desarrollado como que horizontalmente. El Paso del Sordo, yo voy a poner el mouse, el Paso del Sordo está ahí. ¿Está? Después. Ahí dice Chacras de la Villa San Juan Bautista, que es la actual Santa Lucía. ¿Está? Acá está el Paso de Juan Chiaso. ¿Ven? El Paso del Sordo no lo muestran porque, bueno, era ya dentro, como que dice dentro del propio pueblo. Pero acá muestra una mensura hecha en 1856 donde muestra los caminos, me voy a señalizar, venía de acá, este venía de Canelones justamente por la zona. Y iba a pasar por el Paso del Sordo. Y en ese caso, y en aquel punto se abría, y acá pasaba por Chiaso. ¿Y ese último, paré? Chas. 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 ¿A allá? ¿Le puedo hacer un zoom? Ahí está, ahí está marcado un mojón. ¿Qué es esto? Ese mojón que fue, lo sacaron y lo llevaron a la plazoleta de Santa Lucía. ¿Ah, sí? Sí, es el que está en la plazoleta de Santa Lucía. ¡Qué increíble! El mojón no sirve si lo sacan del lugar. Sí, tú vas a decirlo. Pero... Tiene sentido. Exactamente. Estaba marcado el mojón ahí cuando terminaba la chacra de Santa Lucía. Capurro. Capurro, ¿qué es? Capurro. Ahí al lado de esa casa de la chacra de mi mamá. Ah. En el puente viejo donde la gente está. El puente viejo donde la gente está. El puente viejo donde la gente está. Sí, más abajo. Ah, es más abajo, pero no muestra este plano. Porque este plano... Ven, ven, ese es el borde de las chacras de lo que es el ejido. Por favor, sí, las chacras que bordean la ciudad de Santa Lucía. ¿La ciudad está ubicada? Acá, de este lado. Está abajo porque... A ver, quiero que entiendan. Este plano está contando el norte para allá. Ah, claro. Tendría que girar el plano. Sí, sí, sí. Que podemos hacerlo, ¿no? Botón derecho. Ahí va. O está en el club. ¿Este? Eso. ¿Se lo tiró al revés? No, no. Se lo tiró bien. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. El norte está por arriba. Ah, el norte está para arriba. Exactamente. Ahí estamos bien orientados. La ciudad, allí estaría. Este lado. Chacras de la Villa Santa Lucía. ¿A la derecha? A la izquierda. ¿A la izquierda? A la izquierda, correcto. Ah. Ahí se ve Capurro. Claro. Ahora voy a mostrar esto mismo con la foto satelital. Este. La ciudad de Santa Lucía. Está ahí. Paso de soldado. ¿Te gustaba bien? ¿Está chiaso acá? ¿Está chiaso? No, pero ese es el error mío. Ah, pero ese es el que estaba en la derecha. ¿Qué más es el error mío? No, 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 no. No, no. Que eso lo puse yo y digo qué. ¿Eso es la pasarela? Se llama como lo pone de riego. ¿Eso es la pasarela? Es el paso de chas. ¿Eso es el qué? ¿No? Claro, la pasarela. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Entre el puente de Fornoviario y el puentecito acá arriba. Ah, acá me pasé de fotos. Ahí. No. Desde la pasarela el puentecito tiene la vía. La de riego. Ahí. El pobrecito no está por caer. Vamos a hacerlo a ver si podemos aumentar un poquito el detalle. Ahí está el paso. A ver si puedo mover. No. Tampoco mover. Bueno, pero más o menos se dan cuenta, ¿no? Por lo menos el paso. El paso del soldado es donde actualmente se hizo el nuevo puente de San Luisín. ¿Eso es ahí? ¿El puentecito? Exactamente. Es una zona, bueno, de mucha arena. Más o menos parecida a los del puente de riego. Pero se supone que ahí se podría cruzar por los arenales que había. Y bueno, paso del sordo. Estos dos, por supuesto. Al estar por arriba del arroyo de la Virgen, ¿no es cierto? Son los que van al norte. Sí, sí. Y el paso del soldado era el que iba a Colonia, a Mercedes y a Litoral. Y el paso del pache ya era el que iba para la florida. Exacto. Pero el paso del pache, el paso del pache no tenía tanta trascendencia antigua, ¿sí? Los pasos principales eran paso cuillo y chazo y soldado. Pero sigue como unidad. Sí, correcto. Sí, correcto. El paso del pache que tenga un plano ahí. Por supuesto, no tiene nada que ver con el puente nuevo del pache. El puente viejo de hierro tampoco es el albergar correcto. El paso del pache, tengo un plano, creo que lo traje ahí, está a unos 200 metros más río bajo. El verdadero cruce del pache. Y la distrito al puente viejo. Al puente viejo, exactamente. También la distrito al puente viejo. Exacto. No recuerdo el paso del pache. Sí, el puente de pache. Con las barandas de la tibia. Ah, con el pache. Exacto, exacto. Bueno, al norte también se iba por el otro lado de la región. Sí, porque el camino de los Corombo estaba del otro lado de la región. Pero quiere decir que ese camino real va por otro río. Sí, sí, es correcto. Pero el que más se usaba no era ese, era el que se usaba por el sopro. Bueno, ese era el que era antiguo, antiguo, pero eso era ese. El paso del pache se empezó a usar después y por lo tanto, una vez que se cruza el Santa Lucía, se puede llegar a Florida. Pero, ¿qué ocurre? Después había que cruzar el Santa Lucía, el chico, para llegar a Florida. Pero antiguamente, el camino real, ese camino real, entraba Florida por el arroyo de la ciudad. No entraba por el puente, hasta que no se hizo el pacho. Según la bonita. Entraba por el río Santa Lucía. Por el río, por el arroyo de pintado. Por el arroyo de pintado viene la barra antes de tocar el sartén. Bueno, por supuesto hay mucho más para decir de todo esto, pero lo dejamos por acá. Seguimos investigando todos estos pasos. Tienen apoyo sobre un plano de mensura de una dimensión. Y bueno, estamos continuamente descubriendo nuevos planos, incorporando esto. Que va a salir un trabajo que ya publicamos en el canelón, que es la revista que publicamos nosotros, un tramo ya de este trabajo. Bueno, muchas gracias.